¿Qué es la planta de las plantas normales de un prado? Aquí no vemos las plantas normales de un prado, ni estas plantas las vamos a ver en un prado. Son plantas con adaptaciones muy específicas, son por tanto unos elementos de biodiversidad fundamentales que tenemos que hacer todo lo posible por conservar. Las plantas invasoras lo que hacen no es que las maten a las otras, no las matan directamente, pero ocupan el espacio que ellas tenían. Hay algunas que son especialmente tapizantes y que no dejan lugar material para que puedan crecer las otras plantas. Por tanto, tenemos que quitar estas para dejar sitio a las plantas que realmente nos interesan. Las plantas invasoras tienen una gran capacidad de regeneración, de colonizar nuevos ambientes y desde luego no hay ningún peligro de que se extingan, al contrario. Lo que hacen es hacer monótonos los paisajes y que pierdan diversidad. Por eso vamos con el cartel de esta, la uña del rato, podemos conocer la flor esta rosa que tiene tan llamativa. Pero bueno, daros cuenta de lo que hablábamos antes. Las adaptaciones que tienen para vivir en las dunas, pues fijaros, un tallo muy carnoso, como todos conocéis, que acumula agua, puesto que las dunas es un ambiente muy seco, donde el agua no se retiene. Y luego, fijaros qué raíces, y se ha cortado, unas raíces que multiplican por varias cifras la longitud de la planta. Esto hace que absorba todos los recursos del suelo, además la uña del rato también contribuye a zinificar el suelo. En fin, que es una planta que lo que está haciendo es dañar el ecosistema e impedir que la vegetación automática no crezca. Y luego, el segundo año, lo que hace es que esta planta que hemos arrancado ahora, esta primavera lo que va a hacer es echar un vástago largo aquí, que lo podéis ver mirando ahí, todos estos que asoman por ahí, ¿veis cuántos hay? Estos palitos con unas cápsulas a los lados, que es donde alberga las semillas, pues de esas cápsulas ya se han caído las semillas. Bueno, por tanto, cuando veamos los rapitos de esos largos con las cápsulas a los lados, las arrancamos, sale muy fácil porque esa ya está muerta, pero la vamos a quitar porque nos arquea al paisaje. Y sobre todo, cuando veamos estas lechuguitas, que salen como un fogollo del suelo, ya los monitores... Bueno, y acabo. El plumero, que ese sí que ya es más conocido y sobre él ya no voy a hablar más porque todo el mundo está muy sensibilizado ya a estas alturas con el plumero. Lo único, deciros que si encontramos algún ejemplar, ahí vamos a tener que utilizar la maquinaria pesada. En principio vamos a hacerlo con medios más manuales que os explicaré ahora. Solamente una curiosidad. Si encontramos algún plumero, no le toquéis mucho porque, acordaros, su nombre es cortadería. Quiere decir que corta. Si cogemos una hojita de estas, está limpificada, tenemos sílice, dejamos así, nos vamos a hacer un corte. Y aunque tenemos botiquín, hay que saberlo, si os pasa algo, Dios no lo quiera, tenemos un botiquín bien provisto. Bueno, pues mejor que en ingeniólogos y médicos y fisioterapeutas. Y bueno. De momento ahora en todos los fines de semana del año, todos los fines de semana hay actividades de voluntariado dispersas por toda la región. Si tenéis ahí una página de mediambientecantargas.es, podéis ir tanto al calendario, donde vais viendo todas las actividades, como al mapa, donde vas viendo también todas las actividades a lo largo de la geografía. Y sí es verdad que además de estas 54 propias de voluntariado, hay más de 200 actividades a lo largo del año, pues de educación ambiental, visitas a los centros de interpretación, visitas a la zona de Costa Quebrada, que es una maravilla, donde también va a haber campañas de sensibilización ambiental, diversificando los valores que allí tenemos. Entonces, intenta ser un programa muy complementario, y que además que vaya creciendo. El logotipo de Provocas una ola, es una ola que queremos que vaya creciendo, el número de personas, el ilusión, y que si este año solo podemos empezar por eliminar el año que viene, pues que todas las ideas se vayan captando. Entonces, vamos a organizar hasta concursos de ideas, para que la gente dé ideas de futuras actuaciones, y estamos seguros que el año que viene, pues intentaremos que además de quizar, hagamos también replantación de autóctonas, y que entre todos, hagamos que esta idea vaya a terminar. Bueno, que la semana que viene, repetimos aquí en las nubes, será la actividad un poquito más adelante, más o menos a la altura de lo que se llama la Campa de Pinos, que es donde está la escuela de Surtinos, que es el sitio donde se hace más ancho el paseo, que hay una Campa. Más o menos coincide con el hueco que queda entre edificios. Lo que os decía, que no solamente vamos a hacer este tipo de jornadas en las dunas, sino que vamos a hacer también plantaciones, vamos a eliminar también plantas invasoras de los cauces de los ríos, como en el Río, en el... En el Ampuero, creo que es, sí. En el Ampuero va a ser limpieza. Limpieza, y en Oramales, en Oramales va a haber invasoras, o sea que va a ser también... Cambiamos un poco para de a poco agotarnos con la misma actividad.